El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, 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 DIN. El paisaje de Medellín Abrimos las puertas a la eternidad ¡Vamos, poderoso, por favor, que tenemos que ganar! ¡Súbale, Jonathan! ¿Qué pasó? ¿Se paró? ¿Qué le pasó? Bueno, listo, hágale, ponga la musiquita ahí de fondo Ah, fue que Carreño me dañó la canción No, pero yo me desgañoto aquí haciendo una presentación rimbombante Los chicos de la Sub-20 ¿Eso son? ¿O no? ¿O es usted? ¿Es usted borracho? No, esa es la profesional, mijo, están ahí celebrando, están celebrando ¡Ah, esa es la profesional! Sí, están felices, muchachos Van por el título Van por el título Vamos a por el título Es que también me gustó el video de la celebración de los chicos de la Sub-20 Ah, y no, y cómo le parece el video donde están en la concentración David González con los demás muchachos Viendo por internet el partido en directo de la Sub-20 Haciéndole fuerza, pues, a los muchachos y a la definición desde el punto penal Donde se lució Jimmy Gómez No lo vi, no lo vi Sí, también es viral Ve, mandamelo Carreño Vamos a ver si lo tengo por ahí Son las todas lindas del fútbol Pero es un bonito detalle, ¿no? Los profesionales pendientes de los muchachos Sí, está muy bien Eso habla muy bien de un grupo Que es un grupo Que van por la gloria todos juntos Van por todo y todos Claro, porque los pelados, que los pelados ganen es importante también para los mayores La Sub-17 ya está en la final En semifinales está la Sub-20 Medellín en cuartos No, es una maravilla Estamos en un momento espectacular Estamos en un momento espectacular Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo, Carreño Como siempre a todos nuestros oyentes Que se sintonizan a través de los 1440M de Colmundo Radio Un gran saludo Saludos a mis compañeros de la mesa de trabajo A Jonathan en el Control Master También a los que nos escuchan a través del Tuneín Colmundo Medellín Así nos escuchan Así nos encuentran, perdón Y Numeraldin Radio 1440AM En Twitter Para que deje su opinión Su pálpito Su mensaje de aliento Porque yo mañana Espero ver el estadio lleno O sea Si nos vamos Voy a hacer una reflexión Si nos devolvemos Si nos devolvemos 10 fechas atrás Éramos un desastre O sea Estábamos diciendo aquí Yo estaba diciendo en este micrófono Empaque y vámonos No vamos a clasificar Necesitamos replantearnos La vida a todos Y mirar a ver Qué es lo que vamos a hacer El año entrante Cuál es el plan de trabajo De un momento a otro Ah bueno Y por otro lado La hinchada Preocupada Angustiada Triste Brava en cierta forma Porque los resultados No se daban Y porque los manejos O porque no No se veía Un plan deportivo Ad portas Entonces Ahora 10 fechas después Hoy Estamos clasificados Vamos por la reclasificación Y Una cosa muy importante Estamos Planificando Lo que va a ser el 2019 Dentro de esa planificación Los directivos Y estoy hablando Sin conocimiento de causa Pero yo lo intuyo Por lo que dijo el presidente Aquí en estos micrófonos Que Es de vital importancia Contar Con el señor De señores Germán Ezequiel Cano El hombre que hace goles Sin hacerlos Increíble Y Andrés Ricaurte Pero Mi queridísima Hinchada Aquí ya no se vale Pues Seguir llorando Por Twitter Seguir llorando Por Facebook Seguir insultando A todo el mundo Por las redes sociales Y no poner De nuestra parte Si mañana El estadio No está lleno Yo si no entendí nada Yo ya no entendí Esta hinchada Yo ya no entendí Porque entonces ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos Para apoyar este equipo? Porque para que Podamos Renovarle El contrato A un Germán Ezequiel Cano Pues señores Les digo Se necesita plata Así de sencillo ¿Y quiénes Somos Los primeros Que podemos ayudar Con un granito De arena A que eso pase? Pues somos nosotros Vamos al estadio Bueno Es más Ni siquiera por eso Vaya porque juega El Medellín Un Unos cuartos De final Contra Bucaramanga Una llave Difícil Pero que tenemos Con que pasarla Y la vamos a pasar Todos juntos Entonces Hermano O sea ya 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 Ahora si pues Nos tocó hacer la tarea A nosotros En serio En serio ¿O qué? Ya acabé Carreño Bueno Me parece interesante La acotación Mi querido Sebastián Mejía Si No sé Que otra Escusa tienen Para no acompañar Para no ir Considera uno Que en esta instancia Ante el rival Porque el rival Es de peso Así le hayamos ganado A Atlético Bucaramanga Aquí hace poco El rival Es de peso Y es de quilates Si Aquí viene un Bucaramanga Ya clasificado Y de pronto No con Con el empuje Y con el aliento Que puede tener ahora Estando ya en una instancia Tan importante Y que lo acerca A un título El primer título De su historia Entonces Este Bucaramanga Que viene Viene con la camisa Inflada Viene con Con otro aliento Y va a ser un partido difícil Un partido duro Va a ser muy complicado Y ahí vamos a necesitar Ese jugador número 12 Que es el hincha Que tristezas En los últimos En los últimos años Así que muchachos La invitación Para comprar la boleta Para recargar el abono Para ir mañana Al estadio Disfrutar del bingo Vamos a tener un super bingo Las primeras 15 mil personas Que entran al estadio Van a recibir Una camiseta conmemorativa Vamos a estar viendo Al Medellín Que es el equipo De los amores Vamos a apoyar Y alentar al equipo Para que siga La otra instancia Para que esté más cerca De ese De ese otro título De esa otra estrella Tan anhelada Hay muchas razones Hay muchas razones Para estar con el poderoso El día de mañana En el estadio Atanasio Girardo Partido programado Para las 8 de la noche En punto Don Julián Johnson Wikipedia Johnson Bienvenido Muy buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Oscar Saludo cordial para usted Para los oyentes La numerosa hincha Del Deportivo Independiente Medellín Ya se viene un rival Como Atlético Bucaramanga Que en cuadrangulares Semifinales Del año 2002 Cuando Medellín fue campeón Con un gol agónico De David Fernando Montoya En el estadio Atanasio Girardo Lo vencimos por la mínima Y empieza La ilusión del poderoso El equipo de Víctor Luna Y el rojo de la montaña Que necesita Sacar una buena diferencia Aunque Las estadísticas De este año Nos favorecen Porque el primer semestre Le vencimos Dos goles por cuatro Allá en el estadio Alfonso López Y en esta ocasión Acá en el estadio Atanasio Girardo Segundo semestre Medellín primero Le quita siete fechas De invicto Al Atlético Bucaramanga Y segundo Le gana Dos goles por cero Y Medellín empezó A ratificar La clasificación Al grupo de los ocho Donde quedó Quinto Con treinta y cuatro unidades Y donde esperemos Que mañana El poderoso Saque un buen resultado Para que el sábado En el Alfonso López Gritemos la clasificación Para las semis Donde tenemos O a Santa Fe O a Deportes Solima Como posible rival Mire Mire Estas cifras O este dato estadístico Que nos mandó Don Rubén Darío Lejald Usted tiene ese dato ahí Don Julián Johnson Hágame el favor Y lee este dato Que parece tan interesante Del Deportivo Independiente Medellín Gracias a Don Rubén Darío Lejald O sea Otra razón Para ver el Medellín mañana Es un equipo Que está haciendo Las cosas bien de local Señores Nueve fechas de invicto En este torneo No perdemos Desde el quince de septiembre Tres goles por cero Contra Deportes Tolima Después empatamos Dos por dos Con Independiente Santa Fe Y ya de ahí Una seguidilla De seis triunfos Y estos dos últimos empates Que tuvimos Contra Deportivo Paso en el Estadio La Libertad Y también acá en el Estadio Atanasio Gerardot El día sábado Contra Envigado Fútbol Club A usted le suma eso Nueve fechas de invicto O sea Seis Me dio seis Dos Ocho Y más Bueno listo Ya me sumó Envigado El empate Sí Envigado Y el empate Contra Pasto Ahí van O sea Haga la cuenta Empezamos Contra Santa Fe Que empatamos dos Dos Cierto Ajá Después seis fechas Donde Medellín ganó consecutivamente Van siete Y los dos últimos encuentros Contra Deportivo Paso que se empata Y el día sábado Contra Envigado Fútbol Club Ahí está bien Sí señor Las nueve fechas Sin perder Dieciséis Fechas Invictos Como local Sin caer Sin caer No perdemos Desde aquella Tarde Donde nos ganó Junior de Barranquilla Uno por dos El gol del descuento El Medellín Lo consiguió Rodin Quiñones Y veinticinco fechas Marcando Gol De local Una buena cifra Para Deportivo Independiente Medellín Que es un llamado Para toda la fanaticada Que no es solo cifras Ni datos estadísticos Ni la numérica Es lo que está mostrando el equipo En el rendimiento actual Que lo ilusiona uno Para que podamos decir El 8 de diciembre Medellín nuevamente Es campeón Del fútbol colombiano O sea Sebas Que Medellín le está garantizando Al hincha Que cuando vaya al estadio Al Atanasio Girardot Va a cantar un gol Porque siempre anota Jugando de local Exactamente Veinticinco fechas Marcando gol de local Ya que usted tiene garantizado El gol Va a gritar un mínimo Un gol Lo va a gritar en el estadio Atanasio Girardot Cuando vaya Cuando asista O sea usted mañana Según esta estadística Mañana usted va a gritar Un gol del Deportivo Independiente Medellín Se va a abrazar Con el hincha del lado Con su señora Con su amigo Con su hermano Con sus hijos Usted mañana va a gritar Un gol del Deportivo Independiente Medellín Garantizado porque lo dicen Las estadísticas Oiga entonces mire Esa estadística Es tan grande Oscar Que haciendo cuentas Medellín O sea la última Es que no anotó Como local Y fue una derrota Por la mínima Fue en septiembre del 2017 Contra Santa Fe El técnico Era Juan José Peláez Entonces mire Que Medellín A pesar de Que problemas Que de pronto Tuvo déficit En defensa En el primer semestre Contrarrestó esto En las últimas fechas Del segundo semestre Este año Aumentó la cifra Goleadora De Germán Ezequiel Cano Octavo gol Por ejemplo De Juan Fernando Caicedo Que llega a cuatro En el segundo torneo Entonces Medellín Mire que es un equipo Que marca bastante gol Y que no ha recibido Tanto como en el primer semestre Teniendo en cuenta Y con todo el respeto Lo voy a decir Oscar Sin intentar herir a nadie Para mí no suma Moralmente Los dos goles De Envigado El día de sábado Porque los dos Fueron en offside En fuera de lugar Sí pero sin embargo Offside Así dice El profesor Zambrano Offside En offside Estaban los dos hombres Wilfrío de la Rosa Y Duan Vergara Por parte de Envigado Fútbol Club Oiga yo el primero Lo vi fuera de lugar Y ustedes me decían Que no No lo que pasaba Teníamos dudas Yo tenía dudas Yo decía Yo estoy viendo un caro Fuera de lugar Es que cuando Yo estaba como en la línea Cuando vimos la repetición Fue como muy Muy rápido Y vimos que de pronto Perlazo lo habilitaba Pero ya después Cuando lo vimos con calma Que detuvieron la imagen Y todo Pues ahí ya si era muy evidente Y el segundo gol Ese si es un Eso si fue clarísimo Clarísimo Lo cantaste vos y todo Durante la narración Como Que hubo fuera de lugar Pues antes de que hicieran el gol O sea cuando estaban Narrando el partido Vos dijiste La lleva Envigado Pasa así Pero bueno Fuera de lugar Ah no Como así Como así Gol Y lo dijeron Es que era que Los dos los vi muy claros Sí Medellín O sea moralmente Ese partido Lo ganó Medellín Sí Seamos realistas Era 2-0 a favor del rojo Pero bueno Si es por la moral Ave María Tantos problemas Que se solucionan en el mundo Alberto Ará Claro que hay que Hay que destacar algo Que de hecho lo dijo el técnico En la rueda de prensa Que no podemos pasar por alto Pues que sí Listo Clasificamos Empatamos con Envigado Con dos goles En fuera de lugar Pero también Hay que analizar El rendimiento De algunos jugadores No es bueno el regreso Elvin Mosquera Que por su sector Ni el de Elvis Ni el de Giancarlo Ni el de Elvin Ni el de Giancarlo Ni el de Barbosa Ni el de Barbosa Y el técnico Lo dijo en la radio de prensa Vamos a mirar Algunos rendimientos Que no fueron Lo que yo esperaba Yo apelo a algo Sobre ese tema Que usted está tratando Sebas Y es que empezamos de cero Ah no Empezamos de cero Todo se borra Todo Incluso el mismo Medellín como equipo Y lo hemos visto En la historia del Medellín Que el Medellín Entra mal Entra arrastrado Dejando pelos En el alambrado Y en esta instancia Lo de calle también Y en esta instancia Se crece El equipo se crece De pronto Medellín se crece Y en ese crecimiento Puede arrastrar también Arrastrar el rendimiento Pero es que yo esperaba Que ese arrastre de crecimiento Se viera el domingo No Lo que pasa es que La final es otra cosa O sea usted es hincha El Medellín Usted sabe que Que los equipos llegan Es una final Pero yo también pienso Como Pues estratégicamente Un jugador profesional Debería pensar Hermano O sea vamos a entrar a finales Y el técnico Tiene que contar conmigo Pero si yo entro Y hago lo que hago Y demuestro lo que demuestro Y el técnico sale y lo dice Quedo muy preocupado Por el rendimiento De algunos jugadores Que no era lo que yo esperaba Pero Me parece totalmente sensato Y no va a ser Entonces Que porque ya estamos en la final Entonces no Ahora si van a jugar bien Entonces miremos a ver No El técnico se va a condicionar Hasta cierta forma Por contar con los jugadores Claro Pero no nos llenemos De motivos negativos O sea Entiéndame lo que yo quiero explicar No yo te entiendo Entiéndame Partimos de cero Esto se borra todo Todo se borra Menos las amarillas Menos las amarillas Se borra todo Pero ya no tenemos amarillas No Hay algunos que tienen ahí Tres amarillas William Parra tiene tres amarillas Por eso no jugó Para protegerle De las talentas amarillas Y también para darle descansito Porque es un jugador Que se necesita fresco Para finales Lo que yo quiero decirles Que ahorita se borra todo Y no se le haga raro Que ese jugador Que usted cuestionó Y que está cuestionando No se le haga raro Que ese sea otro Otro En estas instancias Si uno quisiera Uno quisiera Que desde que inicia el torneo Tuvieran un nivel superlativo Que la metieran todo Pero Pero no te parece Que hubiera sido mejor Que los hubiéramos visto Jugar bien el sábado ¿Qué día? El sábado El domingo El sábado ¿No te parece Que hubiera sido mejor Verlos jugar bien el sábado Para no decir Ah bueno Bueno Pero ya no sucedió Pero bueno Usted sigue pensando Que van a seguir En esa tónica Yo digo Esto empieza de cero Y por eso le digo No se la agarra a usted Y a usted amigo oyente Que de pronto también Está pensando lo mismo O la gran mayoría Porque también este servidor A veces queda como En esas dudas Uy que pasa acá Con estos muchachos Pero por la experiencia Por la experiencia Ya vivida Con el Medellín Estos Este equipo Puede Puede Transformarse En otro Y ese En esa transformación Puede arrastrar A esos muchachos Que venían con un bajo nivel Entonces Yo Espero que Como se parte de cero No se nos ha agarrado Que el Giancarlo Blanco Termine siendo titular En los últimos partidos Que termina definiendo Termina definiendo En instancias finales Hemos visto jugadores Así que Entran para hacer los goles definitivos No aparecen en todo el año Pero aparecen en los goles Definitivos Juan David Cabezas Con Leónel Álvarez ¿Quiénes eran los titulares? Didier Moreno Y Daniel Torres Y en la final Tras la ausencia De Daniel Torres El bogotano Que se fue A jugar la Copa Centenario Con la Selección Colombia El titular En la final Fue Juan David Cabezas Hizo el gol Hizo el gol Que le dio el empate Contra Junior Y estuvo ahí Para recortar La jugada última De Junior de Barranquilla Para que se hiciera El contragolpe Y el gol de Cristian Marrugo Eso puede suceder Pero el mensaje Y lo que interpreta El técnico Zambrano Y lo que manifiesta Sebastián Mejías Es el siguiente Usted es suplente Usted se tiene que pellizcar Usted se me tiene que mostrar Y me tiene que dar Una alternativa Lo cual quedó clarísimo En la rueda de prensa Que el técnico no la vio El técnico no vio Esa alternativa Que necesita Pero este técnico No creo No sé si de pronto Yo creo que en Ecuador El sistema es muy parecido Al de nosotros No sé si le tocó Este sistema Al técnico De los ocho equipos Finalistas Y donde estos ocho equipos Se transforman en otros En otros Vemos una evolución Donde ese equipo Que de pronto jugaba Estaba regulado Calmado Aquí empieza a correr A meter Y pues hace cosas Que no se vieron En todo el año Y lo que no sabe El profesor Zambrano Es que Esa es la magia De nuestro torneo Que cuando todo el mundo Empieza de cero Se hace como una reflexión Y dice Bueno ya No la metí No funcioné No funcioné Y ahora A partir de este momento Tengo que reprogramarme Y tengo que hacer otro Esa es la oportunidad Que da el torneo Cuando usted dice Bueno se borra todo Y aquí empiezan de cero Y empieza el mata mata Y todos son iguales El que tenía El que tenía Treinta y nueve puntos Y el otro que tenía Treinta y dos Todos son iguales Aquí todos son iguales Y de pronto eso Ayuda a que crezcan Ciertos niveles Y que hayan jugadores Que aparecen Con un nivel diferente Y un nivel especial En estas instancias Yo apelo a eso En lugar de centrarme En que es que no jugaron bien En que es que no tenemos banca Pero es que Es lo que es O sea Allá 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 De Giancarlo Blanco Yo lo escuché Yo lo escuché esta mañana En el contrato dice Si clasificamos Ellos iban a jugar bien Yo lo escuché esta mañana El profesor Octavio Zambrano Esta mañana Y ya el discurso era otro Y hoy estaba resaltando Más que resaltar Las deficiencias del jugador Lo vi Resaltando las virtudes Porque es inteligente Y él sabe que en esta distancia Hay que resaltar virtudes No ponerme a echarle cantaletas Sobre lo malo y lo feo Sobre lo que usted no tiene O lo que le hace falta O lo que está haciendo mal Es el momento De motivar Y de llenar De mucha energía positiva A los jugadores En estas distancias Y el discurso de Zambrano Esta mañana Diferente a lo que fue La rueda de prensa Numeral DIN Radio 1440M Salude a sus hijos Que deben estar ahí Que se opinan Esto está lleno Eduardo Franco Muchachos buenas tardes Aquí esperando el inicio Del programa Con mucho optimismo Para alcanzar La séptima Vamos poderoso Que tenemos con que Creo que nos llegaron Dos refuerzos Leo Castro y Valbuena Enhorabuena Si señor Totalmente de acuerdo Doralba Sebastián Excelente tu presentación Muy buenas tardes Para todos Omar Que hubo pues Sebas Carreño o que Como así Hincha poderoso Todo ya depende De los jugadores Hay nómina Para ser campeón Y cada uno sabe Que si son capaces De lograr la séptima Diego Tamayo Un fuerte abrazo Y cordial saludo Muy feliz porque estamos Buscando la séptima Pero en mi concepto Para nosotros los abonados Muy caro la recarga Porque hemos sido Fieles al equipo Y merecemos un precio Más bajo Eduardo Franco Carreño Sebas Pero es más complicado Para el Bucaramanga O no Seguramente sí Eduardo Claro Seguramente en Bucaramanga Nos están diciendo No eso lo vamos a ganar fácil También deben estar preocupados Pero nosotros no vamos a analizar Parados en esa orilla Porque no nos corresponde Juan Camilo Señores buenas tardes Una pregunta Medellín pasando a la próxima ronda Y que le toque con Santa Fe Como sería la localidad Supongo que se refiere a la localía Johnson sabe Sí señor Si se enfrenta a Independiente Santa Fe Que quedó octavo Con 31 unidades Medellín Quinto Con 34 Se empezaría jugando En el estadio Nemesio Camaché El Campín Y el compromiso de vuelta En el Atanasio Girardot Se finaliza Caso contrario Si enfrentamos a Deportes Tolima Iniciamos en el estadio Atanasio Girardot Y finalizaríamos En el estadio Manuel Murillo Toro Teniendo en cuenta Que el Tolima Quedó primero con 39 unidades Juan Camilo Eh no perdón Eduardo Franco Carreño Sí Empezamos de cero Pero con Calle y Barbosa Empezamos de menos cero Eduardo Franco Volví y dice Bárbaro y Blanco Al menos Se les vio ganas Ya Ok Muy bien Estamos con el patrocinio De Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Con Bicicletas Cliff ACT Motos Wplay.co Y también estamos Con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Vamos con este mensaje Ya retornamos con más Dean Radio Dean Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido Tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Es tu mejor opción Demati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Demati Luxury En el 448-0944 Y 416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar No hacen es Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Cuando voy por la calle Y me acuerdo del DIN Me lleno de alegría De ganas de vivir Me parece que fueran Las montañas más lindas Y el cielo azul y rojo Fuera parte de mí Cuando escucho en la norte Las canciones bonitas Que me hablan de tu historia Continuamos en la información De DIN Radio Y hablemos un poquito De lo que hicieron Nuestras categorías Nuestras fuerzas básicas Donde el equipo De la Sub-17 Clasifica la final Contra el Cortuloá Y este Deportivo Independiente Medellín de la Sub-20 Que dejó claro Que va a realizar Una buena semifinal Porque empezó el día Sábado pasado 1-1 Empatando contra el Deportivo Cali Gol del jugador Carabalí Después a los 8 días El sábado pasado Independiente Medellín Que empezó ganando Con goles de Nicolás Martínez Steven Titi Rodríguez Y Empata Deportivo Cali La Serie 2 goles por 2 3 por 3 en el Global Se fueron a definición Desde los 12 pasos Y la figura fue Jimmy Gómez Medellín Ganó En definición 3 goles por 1 Y la Sub-17 Que en este momento También está encumbrado El equipo Eleni Maturana Ganó 4 goles por 0 Allá en Guarne El fin de semana Y en el partido pasado Había ganado Por la mínima Entonces mire Que las categorías inferiores De este Independiente Medellín Están dando resultados Importantes Creo que cosa Que no se veía Hace muchos años Carreño El proceso Porque el último equipo Que yo recuerdo bien Que disputó una final De una Sub-20 Fue la de Panzer Carvajal En el 2011 Que Medellín Perdió en una serie Por penales En el estadio Atanasio Girardot Contra Junior de Barranquilla Ahí viene Quien fue la bestia negra El Medellín Otra de Harlan Barrera Pero en ese equipo Donde estaba Juan Pablo Zuluaga Estaba Diego el Loco Valdés Estaba Juan Pablo Zapata Actual jugador Del Real Santander Había un proceso Importante Que venía con el profesor Edgar el Panzer Carvajal Y nuevamente Lenny Maturana David Montoya Y Sebastián Botero Ponen a sonar A este Medellín En los torneos nacionales Como hace rato Yo le he contado A los oyentes Oscar A los que son más jóvenes Que Medellín Era protagonista En las canteras En el mundialito De Caracas Con el profesor Con el profesor Arturo Villegas Y también En muchas ocasiones En el torneo De la esperanza En Cali Que se celebra Con la Sub-20 Sub-17 Riverplay Estaba Medellín Los equipos de Cali Y Medellín siempre Era protagonista Importante torneo Donde Medellín Por ejemplo Sacó jugadores Como Pedro El Campero Álvarez Que venía De Arco Zaragoza Carlos Ignacio Y el Canacho Vélez Que fue jugador Del Independiente Medellín Selecciona Antioquia Entonces mire Que estos procesos Valen la pena Y el director Felicitaciones Para el director El profesor Mauricio Gómez De las divisiones menores De Independiente Medellín Que le están dando Un trabajo serio Para que el poderoso Nuevamente diga Estamos arriba Peleando los torneos De las juveniles Bueno Por lo que Me enteré esta mañana Porque hoy entrenó El Deportivo Independiente Medellín En el Estadio Atanasio Girardot Con atención a la prensa Me enteré que el jueves A las 10 de la mañana Aquí en el Atanasio Será el partido Como les adelanté Que se iba a buscar La posibilidad De tener el Atanasio Para estas semifinales De la categoría Sub-20 Y me dicen Que ya está listo Que el partido Va a ser el jueves 10 de la mañana En el Estadio Atanasio Girardot El partido de vuelta Sería en la sede De Atlético Nacional Estamos hablando De la categoría Sub-20 Semifinales Porque la sub-17 Está en finales Está en la final Y ahorita vamos a tener Un invitado Del Deportivo Independiente Medellín Porque vamos a hablar Del bingo De la celebración De los 105 años De la camisa conmemorativa Bueno Vamos a hablar de todo eso De lo que se está preparando Para esta gran fiesta De cuartos De final Vamos a escuchar Al profesor Octavio Zambrano Escuchemos al profesor Octavio Zambrano Excelente A ver que Que nos dice En este diálogo Que tuvo con la prensa En la mañana de hoy En el estadio Atanasio Girardot Don Jonathan Piedradito Entonces Venga ponemos por acá Primero para no tener Interferencias Ahora si Escuchemos Al profesor Octavio Zambrano Voy a subirle por acá El audio Que no se nos va a quedar Bajito Ahora si El profesor Octavio Zambrano Esta mañana En el estadio Atanasio Girardot Hay que tener un poco más Pensar un poquito más allá Del fútbol Porque se necesita Otro nervio Si me gusta mucho Esa frase La suma de todos los esfuerzos Porque en realidad Así ha sido Ha sido una suma Digamos en algunos casos Superlativa Pero ciertamente De todos Que se han esforzado Para llegar a donde estamos Pero Este es otro campeonato Es un octogonal como tal Nos tocó una llave Que es difícil Como todas las llaves Son difíciles Aquí no hay partidos fáciles Pero la competitividad nuestra Y Y como llegamos a este partido Yo creo que Nos puede dar a nosotros El La fortaleza que se necesita Para Para concretar Y obtener el objetivo Que tenemos Profe ¿Cuál es su concepto De acuerdo a la preparación Cómo afrontarlo Cómo tomarlo En la diferencia Que hay entre una llave Todos contra todos Y una llave y vuelta O una fase Todos contra todos Y abrir y vuelta Bueno ciertamente Es otra dinámica Porque Porque uno tiene que hacer Valer en casa La localía Tiene que En nuestro caso Nosotros Hacer nuestra tarea aquí Para irnos a A Bucaramanga Con Un 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 esfuerzo De haber Conseguido algo Que va a ser difícil De remontar Para ellos Entonces A nosotros Nos va A servir Mucho Ser contundentes Y Ganar este partido Con la autoridad Y pues Obviamente Vuelvo a repetir Ir a Bucaramanga Con Una idea De que De que Lo que ellos Hagan Pues ya no nos va a poder Tocar Eso va a ser difícil Porque El fútbol Es Cualquier Marcador Normal Es remontable Entonces Uno tiene que Hacer la tarea aquí Pero no dejar de hacer La tarea allá tampoco Bueno Me imagino que En cuanto a la nómina No tendrá muchas dudas El equipo ya Ya está conformado Y con continuidad De pronto El tema de Caicedo Que está en el golpe Y no sé si Por la banda izquierda Tiene alguna duda Con Macías O con Elvis De resto Me imagino que El equipo será el mismo No La nómina nuestra Yo creo que Todos la conocen Ellos nos conocen Nosotros los conocemos A ellos Creo que El grupo que ha venido jugando Es el que se va a presentar Caicedo incluido No creo que El acuse Un dolor Tal Que no lo deje jugar Si no Pues obviamente Nosotros haríamos lo correcto Y preservar su integridad Pero él Él quiere jugar Nosotros queremos que juegue Tenemos un excelente Jugador En Leonardo En Blanco En cualquier otro jugador Que le toque jugar Y estoy convencido Que también lo puede hacer muy bien Profe De alguna manera Sería O habría sido mejor Arrancar como visitante Y terminar como local O eso no afecta Y el tema De que el gol visitante No tenga ningún valor Como en los torneos internacionales También Genera más tranquilidad Si Y vuelvo a repetir Eso es relativo Es tan relativo Que Le puedo garantizar Que En la época En la época Cuando yo fui futbolista Y cuando Cuando Pues los entendidos Hablaban del tema De una Una serie Como la que vamos a enfrentar Ese tema Era De ser local Era lo más importante O sea Empezar de local Entonces ahora La percepción Es todo cambia Es que el fútbol es así También es cambiando Entonces yo Ese tema Ya no lo facturo En mi mente Porque ya pasó Ahora hay que concentrarse Es en hacer la tarea En los dos lugares A nosotros Particularmente Yo creo que no nos Afecta tanto Porque nosotros Somos un equipo Que sale a jugar Ya sea de local O de visitantes Nosotros en realidad Muy poco variamos En cómo enfrentamos A los rivales Entonces desde ese punto De vista Nuestras Nuestras presentaciones Como visitantes No han sido malas En partidos difíciles Hemos logrado Conseguir resultados Entonces También También es algo Para Para recalcar Lo que decía usted En la rueda de prensa Que había que asumir Unos riesgos Y eran unos riesgos Que usted sabía controlar ¿Positivo que haya sido Frente a Bucaramanga Un equipo al que enfrentó Recientemente Y al que le ganó? Eso está en nuestras mentes Pero Y creo que también En la mente de ellos Pero La verdad es que ellos También tenían Unas ausencias En ese partido Y Nosotros Tomamos Tomamos ventaja De eso Creo que Fue un Un justo Un justo Triunfo Pero También hubieron momentos Para nosotros Un poco difíciles Porque Porque David González Tuvo que hacer Un par de salvajes Importantes Para poder Mantener Dos En el partido Entonces Todas esas cosas Vienen a colación Lo que yo sí creo Es que nosotros Si salimos Con el ímpetu Y con la motivación Que tenemos Yo creo que podemos Doblegar a este rival Profe Muy bien Ahí está el profesor Octavio Zambrano Hablando De lo que será Este partido Contra El Atlético Bucaramanga Ronda del Matamata Arranca mañana A las 8 de la noche Aquí en el estadio Atanasio Girardot Vamos a celebrar Los 105 años Hay una programación Especial Y está en línea Paula Andrea González La directora Del departamento De comunicaciones Del equipo poderoso Para que nos cuente De qué se trata Este evento especial Que vamos a tener El día de mañana Paulita Bienvenida Buenas tardes Siempre que estás acá Traes buenas noticias Hola Carreño ¿Cómo están? Buenas tardes para todos Feliz almuerzo Para los que ya están Almorzando Y feliz descanso Para los que ya La están pasando El almuercito Pues sí La idea es que mañana Celebrecemos Los 105 Del DIM De la mano De nuestro patrocinador Y aliado De actividades Muy chéveres Wplay Ellos nos van a estar Acompañando mañana Con la realización De un bingo El que ya les habíamos Contado la semana pasada Lo que queremos Es que hagamos De esta celebración De los 105 años Una fiesta La idea entonces Es que mañana Nos acompañen Las primeras 20 mil Personas que ingresen Al estadio Podrán participar De este bingo Y créanme Que los premios están Como les dije El viernes Sabrosos Sabrosos A ver Entonces las primeras Las primeras 20 mil personas Van a recibir Cartón de bingo ¿Cierto? Exacto Y las primeras Y las primeras 15 mil Y las primeras 15 mil Reciben camiseta Todos en uno Edición conmemorativa Que es una camiseta azul Diferente a la tradicional Que se venía entregando roja Y esta va a ser azul Con la imagen De los ídolos Del poderoso Sí cariño Pues la verdad es que Este año quisimos Más que hacer un evento En algún lugar Diferente Quisimos celebrar En el lugar En el lugar Que nos trae Todas las alegrías ¿Sí o no? El que nos trae Todas las emociones Que es el estadio Con quienes asisten Al estadio Con quienes nos acompañan Allí Y alientan Todos los días Entonces como les digo WPlay se nos sumó Con este bingo poderoso Vamos a tener la entrega De nuestra camiseta Conmemorativa Todos en uno Para 15 mil personas Para las primeras 15 mil personas Que ingresen al estadio Y tenemos otra sorpresa Que es una sorpresa chévere Para la hinchada Es una sorpresa Para la que les decimos Que vayan con platica Al estadio Porque vamos a tener Una sorpresa En la tienda Uy Uy bueno ¿Cómo? ¿Cómo? Me imagino Me imagino Debe ser una oferta Bien especial Va a ser una cosa Más que una oferta especial Digamos que un regalo Bonito para el equipo Y para la hinchada Y para quienes Gustan de elementos De celebración Y de conmemoración Entonces pues Vayan con platica Va a estar La venta De lo que vamos a A entregar Va a estar disponible En la tienda De los bajos Del estadio Y vamos a tener También pues en la tienda En la tienda móvil Dentro de la tribuna occidental Y en la tienda Nikia Bueno los primeros 15 mil Reciben la camiseta Conmemorativa Una camisa azul Muy bonita Y el bingo Yo quiero concentrarme En el bingo Usted me daba El viernes Una cifra de premios Muchos premios ¿Se mantiene esa cifra? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Es igual? No, subió No habíamos contado Un par de premios más Que vamos a tener Ayer Digamos que soltamos Un tipsito ahí En nuestras redes sociales Y es que Ya le habíamos contado A la gente Que uno de los premios Del bingo Era la posibilidad De ingresar al estadio Entrar al camerino Hacer un recorrido Pues como por esta zona ¿Una experiencia DIM? Experiencia DIM Exacto Experiencia DIM Que es una pues como Digamos que es uno De los productos más valorados Que tenemos con nuestros patrocinadores Y esa oportunidad De estar ahí Sentado en el banco En el que se cambia canon En el que está David En el que está Ricaurte De ver nuestra copa Yo creo que algunas personas Ya han visto fotos En redes sociales De quienes viven esta experiencia Entonces por primera vez Vamos a abrir esa posibilidad A nuestros hinchas Algunos de los hinchas Que jueguen Van a ser ganadores De esta experiencia DIM Pues y de tener la posibilidad De estar cerca de los jugadores En el momento del calentamiento Desde el banco O sea que vamos a tener Más de 23 premios Vamos a tener Sí Más o menos eso Entre 21 y 23 premios Uy que bien Que bien Que bueno Los ganadores Vamos a tener la entrega De unos kits De Wplay Para estas personas Que van a la experiencia DIM Adicionalmente Recuerden Vamos a jugar Tres bingos mañana Esos tres bingos Los vamos a jugar A las 7 de la noche Por eso es muy importante Invitar a la gente A que llegue temprano Al estadio Yo sé que el trabajo Que tatutú Pero entonces Váyanse con la camiseta Lista Aunque recuerden Que les vamos a dar camiseta A los primeros 15 mil Y salen derechito Para el estadio Para que puedan participar En el bingo Porque empezamos a jugar A las 7 de la noche Recuerden que el estadio Debemos entregarlo Por disposición de Di Mayor Para actos protocolarios Media hora Antes del partido O sea que tenemos El tiempo justo Para jugar Tres bingos Super chéveres El segundo bingo Que vamos a tener O pues digamos Que otro de los bingos Que vamos a jugar Los ganadores Podrán disfrutar De un Play 4 Un Playstation 4 Con película FIFA 2019 No, no, no Una cosa loca Y los ganadores Del primer premio Podrán acompañar Del primer premio No, del último bingo Pues que jugaremos O de uno de los bingos Que jugaremos Podrán acompañar Al equipo En un viaje Como visitante ¿Cómo? Sí, Adín Pero como visitante Entonces van Con sus tiquetes Con digamos que Su alimentación Obviamente El hospedaje Y pues con la posibilidad De estar ahí Pegados del equipo En ese rol de visitante O sea Como ya lo hicimos Con W Play Y con Pexicola Exacto Entonces pues Queremos que la gente Nos acompañe Hasta ahora Las ventas van Bajitas Sí Que vamos a estallar Los tuboletas Al final del día Va a estallar Va a estallar Yo estoy totalmente Seguro de eso Estamos convencidos Y como les digo No se pierdan Que mañana Con la celebración De los 5 años Hay sorpresa Hay sorpresa De lanzamiento Hay que llevar platica Bueno Venga Paula Usted nos puede hablar Del partido este De la SUS-20 Que dicen que será el jueves Me confirma por favor Será el jueves Será en el Atanasio Girardot Será el jueves A la 10 de la mañana Me dijeron En el Atanasio Girardot Vamos a tener abierta La tribuna occidental alta O sea Yo quería llegar allá ¿Se cobra o no se cobra la entrada? Hasta ahora entiendo que no Pero pues déjenme Confirmo ahorita Porque apenas ahorita Me estaban confirmando la información La idea es que vayamos A apoyar a los muchachos O sea Estamos haciendo historia De verdad con este equipo Yo creo que estos chachos Se merecen Claro Lindo La hinchada Y de quienes puedan ir a apoyar No lo piensen dos veces No lo piensen dos veces Que son nuestras bases Y se la están jugando todas Y es un clásico Es el clásico Antioqueño de la categoría SUS-20 Para aumentar a Nacional Y de la SUS-17 ¿Ya se tiene fecha De la final? Ya no Todavía no Hasta ahorita Todavía no teníamos fecha Paula Me pregunta aquí Juan Camilo En Dim Radio Numeral 1440M Dije todo al revés Numeral Dim Radio 1440M ¿A qué horas Abren las puertas del Coloso? Siempre lo abrimos Dos horas antes del partido Es decir La gente podrá ingresar Desde las Seis de la tarde Seis de la tarde Muy bien Pero recuerden que La idea es que a las Siete de la noche Estén ahí Estamos cantando bingo Si Que empecemos a cantar bingo Tenemos media horita Para cantar bingo Para divertirnos Para reírnos Para celebrar Nuestros 105 años Así que ya Nos esperamos tempranito B22 B22 Es muy chévere Es muy bonita La sorpresa No se la pierdan Bueno ok María Paula Paula Andrea Perdón Es que María Paula Me traicionó el inconsciente Paula Andrea González Muchas gracias Director del Departamento De Comunicaciones Del Independiente Medellín Gracias muchachos Que estén muy bien Bueno ahí están Ahí están las noticias Muy bien ¿Qué piensan Sebastián Mejía? Vamos a tener bingo Bingo 23 premios Tengo una pregunta aquí De hincha poderoso Para Johnson Cuénteme Mi pregunta es ¿Cuántos goles Ha recibido en contra El DIM Estando Pertuz De titular? No contar Los últimos dos Los de Envigado Pues me imagino Tengo que revisar Porque Pertuz Había tenido una para Regreso contra Deportes Tolima Medellín en esa ocasión Recibió tres goles En el estadio Manuel Murillo Toro Ahí van tres Después jugó Contra Independiente Santa Fe Dos por dos Van cinco No recibió Contra Patriotas Porque Medellín ganó Cero por tres Van cinco todavía Después Se recibe en el clásico Donde Medellín ganó Dos goles Por uno Ahí van ¿Cuántos ya? ¿Seis goles? Seis goles Siete Porque Medellín Después le ganó A la América de Cali En el Pascual Guerrero Bueno yo voy Al lugar Al lugar Yo voy como los jueces Como los abogados ¿Cómo es que dicen? No al lugar No al lugar ¿Cuál es el objetivo? O sea Decir que Pertuz ¿Es muy bueno O muy malo? ¿Cuál es el objetivo De la pregunta? Ah no sé Un dato Un dato estadístico Oiga y como dato estadístico También a los hinchas Ojalá Los más jovencitos Investigan esta noche ¿Qué pasó? Hace treinta y cuatro años El catorce de noviembre El gol más memorable De la historia De Independiente Medellín Y en el arco norte El estadio Sí señor Mañana donde Eduardo el Flaco Malas Que es el peruano Le hace ese gol Con ese gran dribbling A pase de Pedro Juan Ibargo En el arquero uruguayo Gasparoni La malasqueña Espero que los hinchas Empiecen a disfrutar También de esto Porque Muchos hablan De otras anotaciones Pero para los que Saben del fútbol Saben que esa malasqueña Como esa No se repetirán Muchos años Estamos con colchones júbilos Mundo de emociones Colchones Colchonetas Base camas Almohadas Almohadas ¿Está bien? Sí Hay varios puntos de venta Quiere conocer más De esta empresa antioqueña Ingrese a www.jubilo.com.co Ahí usted puede conocer Más detalles De lo que es Colchones júbilos Mundo de emociones Estamos con Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.com La mejor casa de apuestas Deportivas del país Y también estamos con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Escuchamos en el diálogo Del profesor Octavio Zambrano Con la prensa Que le preguntaban Por Juan Fernando Caicedo Hasta ese momento Se generaban algunas dudas Ya el Deportivo Independiente Medellín Terminado El entrenamiento Terminada la charla Con la prensa Generó un comunicado De prensa Donde Le dice A los hinchas Y al público General Que Juan Fernando Caicedo Ha evolucionado Después del golpe Que recibió Contra El Envigado Y que se encuentra bien Y que lo más probable Es que Podamos contar con él Contra El Atlético Bucaramanga Mañana En su defecto Tenemos otro jugador De experiencia Y que lo hizo muy bien Que fue Leonardo Castro Que me parece Que aportó En este partido Entró como si no se hubiera lesionado A mí me daba miedo un poco Porque Leonardo Pues venía de una operación Eso no es así como de fácil Y lo vi pues como muy confiado Jugando en las pelotas divididas Metiendo Corriendo En el primer pique En los primeros 20 minutos Si se puede Porque una cosa es ser usted el pionero Que le dan la oportunidad Y usted mirar a ver como se acomoda Y de pronto no encuentra el camino Pero ya yo viendo a Brian Castellón Viendo lo que juega con naturalidad Que es el mismo de la sub 20 De la sub 17 Que no tiene que poner más Ni menos simplemente ganas Que es ganas Y acompañarlo del talento que tiene Pues las cosas son fáciles Entonces yo creo que eso Que le pasó a Brian Castellón Contagia a los demás muchachos Les da confianza Porque dicen Es que yo jugué con Brian Y de pronto pueden decir Yo soy hasta mejor que Brian Y si a Brian le fue bien ¿Por qué no me puede ir también bien a mí? Si yo era la figura del equipo En la sub 20 Y mencionaban a Johan Balbuena Por encima de Brian ¿Por qué entonces no me puede ir bien a mí? Imagino que eso les pasará A muchos jugadores Y cuando reciban la oportunidad Pues podrán expresar ese fútbol Que le hemos visto En las categorías de la liga O de los torneos nacionales Del sub 17 y de la sub 20 Y creo que Johan Balbuena Llegó con esa confianza De saber que tiene talento Y de que sí se puede Ya son dos partidos Este es el segundo De Johan Balbuena Esta es la oportunidad De salir como inicialista Y no defraudó No defraudó Y creo que tenemos ahí Otro jugador importante Para el futuro Johan Balbuena Y mire lo que usted resalta Es tan cierto Oscar Que cuando debuta Brian Castrillón Contra Independiente Santa Fe Minuto 30 después De que debuta con el Medellín Provoca la expulsión De Javier López Currulado Después En el clásico Como alternativa Johan Balbuena Le dio una mano en marca Importante A Deportivo Independiente Medellín Como dicen por ahí El que sabe Sabe Hasta el fin de la oscuridad Y lo importante De los jugadores Que vienen de inferiores Es que se están tocando Están jugando sin complejos Y eso es lo que necesitamos Si esperamos A futuro Una renovación De que los jugadores Que están en la cantera Van a aportar Cosas importantes Ojalá todos los que estén llegando Y se está mostrando En la Sub-20 En la Sub-17 Que Medellín Si tiene prospectos Para el futuro Bueno sigamos Escuchando invitados Aquí está Andrés Ricaurte También dialogó Con la prensa Esta mañana En el estadio Atanasio Girardó Después de El entrenamiento Del poderoso Escuchemos Este diálogo Que se inicia Con Don Oscar Tobón A cuartos de final Borón y Cuenta Nueva Contra un rival Que ya se le ganó En la Atanasio Si empezar de cero Todos los partidos Son distintos Esperemos que Mañana podamos sacar Una buena ventaja Para ir al partido De vuelta Andrés El tema De haber descansado Por efectos De las arretas amarillas Y estar reposado Para ese partido Lo beneficia a usted Y también a los jugadores Que no estuvieron Si yo creo que Nos viene bien El fin de semana De reposo Ojalá podamos Sacar esa diferencia Física en el partido Y ojalá podamos Hacer un buen partido Para que disfrute el hinche Para nosotros Tomar la ventaja inicial Diferencia Andrés De los partidos De todos Contra todos Y esos partidos De ida y vuelta Sobre todo Porque muchas De las cosas Del primer partido Se van a tener en cuenta Para el de vuelta Que es muy cerquita Sí, claro ¿Qué tal de bueno De ese que ganaron De ese que ganaron Aquí al cuadro Leopardo 2 a 0? Yo creo que La presión alta Que hicimos Cuando por momentos Logramos hacer Esa presión alta Sacamos ventaja De ello Entonces La idea inicial Sería esa Ir a buscar Arriba La presión Y poder Recuperar rápido La pelota Para tener Oportunidades De gol Ahí cerca Al área Andrés Precisamente Le iba a preguntar Por eso ¿Qué tan beneficioso Se enfrentaron Rival Al que tan Hace poco Enfrentaron Le ganaron Acá Y que ahora Viene con dos Bajas importantes Pues yo creo Que lo de la cercanía Al partido Eso igual Todos los partidos Son distintos No sabemos Cómo Vayan a plantear eso Lo que creo Que sí es bueno Tanto para ellos Como para nosotros Que son dos equipos Que están acostumbrados A proponer Que no Se encierran Entonces Va a ser un partido Abierto Y hay que estar Muy concentrado En la parte de atrás Para no dar ventaja En esas transiciones Que ellos hacen Y en esa posición De la pelota Que tanto los caracteriza Desde lo mental Arrancar de local Este primer juego Eso es lo mismo Igual son 90 minutos En un lado Y 90 en otro Entonces Es igual Terminar Iniciar de local ¿Qué piensa Esto de Bucaramanga Y sobre todo En la parte defensiva Porque se habla mucho De Rovira Se habla mucho De Sherman De Rangel Pero la parte De Bucaramanga Ha tenido un orden También a pesar De los cambios Por lesiones Que tienen Sí Frente a Medellín Esta información Con el patrocinio Din Radio Cerrar en casa Eduardo Franco Dice Johnson Dice Johnson 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 Juan Felipe ¿Cuál es la de titulares, la de suplentes? Ay, bueno. Todavía no. Leche, limones, herida. Vamos, doña Nata Piedradita, nos vámonos, vamos. Muchas gracias y tengan una feliz tarde. Mañana a la una más DIN Radio. Escucha DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Aquí en Colmundo 1440 AM, de lunes a viernes a la una de la tarde. El rojo es el color de mi alegría. Miran, 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 miran.